Con lágrimas de tristeza por la pérdida de Jordan Galvez y por la fortuna de estar vivos, regresaron a Medellín cinco de los sobrevivientes del accidente aéreo en Acandí, Chocó. Jugadores y cuerpo técnico de la selección antioquia de béisbol narraron lo que consideraron el momento más difícil de sus vidas. Yo me iba a sentar al lado de Alejito Vega, donde lamentablemente falleció Jordan. Cuando él me dijo que me pasara más atrás, y ahí se sentó Jordan. Eso, casi un minuto, dos minutos, e hizo así para la derecha, y los muchachos se quedaron y dije, ay, 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 no sé nada más. Cuando me desperté me llevaba un coche de caballo. Recuerdo muy bien que golpeó contra unas cuerdas o contra un poste, y ahí fue donde nos vinimos abajo. Pablo Abreu, Abelardo Paz, Cristian Palacio, Larry Aguilar y Alejandro Vega dijeron haberse salvado de milagro, y después de esta experiencia creen ser mejores seres humanos. Es un logro del señor que estemos con vida acá, aporreados con dolores, pero estamos con vida, cosa que no pudo lograr hoy. El señor ya lo tendrá donde él quiera tenerlo. Recuerdo ver que estaban sacando a Jordan, y pues iba muy, muy, muy grave, y de ahí fue donde me sacaron, y cogimos un mototaxi, y nos llevaron al centro hospitalario. En la clínica panamericana de Apartado permanecen Carlos Vega y Pedro Hernández, los dos heridos más graves. Los cinco que llegaron a Medellín ya están con sus familias.